No solo eliminatorias de Ecuador, solo eliminatorias, dejo el partido amistoso allí por si acaso, pero ustedes déjense en cuenta la situación, 4 partidos, 75% de efectividad, ahí están los resultados, 0-1, 4-2, 3-2, 6-1, goleadores, equipo más chévere, vamos a llegar al mundial, mismo 4 partidos, acá, efectividad sin amistoso, 33%, ya has perdido un 42% de efectividad, lo que tenías aquí 75%, ayer lo tuviste 33%, sin amistoso, estoy comparando 4 partidos contra 4 partidos, peras contra peras, manzanas contra manzanas, uvas contra uvas, 4 uvas aquí, 4 uvas acá, de los cuales, en los partidos más bravos, 0 puntos, 0 puntos, Paraguay, 3 puntos que le pudiste ganar, y Chile apenas 1 punto, 33% de efectividad, es decir, de 12 puntos posibles ganaste 4, solo eliminatorias, y esto es crítico, miren, 3 partidos en la altura, 3 partidos en la altura, 1 en el llano, 1 en el llano, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, 3 partidos, esta prácticamente, es una proyección, de lo que podría pasar, a futuro, tienen que sacarle puntos, vuelvo a repetir, a Brasil, de local, Argentina, de local, a Venezuela, de local, y a Bolivia, estos son los 4 partidos en el local, estos dos, les puede ganar, ya, perdón, 13 y 6, 19, y estos dos, les puede ganar, Argentina ganó en la altura, a Bolivia, y quiero verlo a Brasil, en la altura también, si le gana Brasil, a Bolivia, en la altura, señores, prepárense para lo peor, si Brasil, le gana, a Bolivia, en la altura, prepárense para lo peor, repito, repito, voy a repetir otra vez los partidos, de visitantes de Ecuador, Venezuela, con González, el que entra, cuando Pecero sale, es, González, el que entra, cuando Pecero sale, Uruguay, el jueves, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, ustedes digan, en cuántos puntos ahí, saque Ecuador, y en casa, Venezuela, Bolivia, Brasil, y Argentina, cuántos puntos, saque Ecuador ahí, 6 de 6, perfecto, cuántos llegan, 13, y 6, 19, Brasil y Argentina, me preocupan, Brasil y Argentina, me preocupan, porque, si gana esos 6 puntos, 25, mi pregunta, ¿podrá ganarle, a esos equipos? Eso es lo que no sé, porque si llega a ganar, 21 puntos, perdón, si llega a empatar, 21 puntos, el Teche de Ecuador, vencería 21 puntos, 21 puntos, tú ya, suponiendo, le ganas, le sacas, un empate a Venezuela, 22, saca un empate a Bolivia, perdón, saca un empate a Colombia, saca un empate, a Uruguay, saca un empate a Paraguay, saca un empate a Chile, saca un empate a Chile, y saca un empate a Perú, esos 5 puntos necesitas, 21, y 5, 26, por lo menos, te es el repechaje, sí, por lo menos, a uno de los dos, saca un partido, ganarle un partido, a uno de los dos, y 3 empates, 6 puntos necesitas, para estar seguro, 6 puntos, para llegar al cuarto, 6 puntos, entonces, 17, perdón, 19, y 6, 25, si empatas, contra Brasil, y contra Argentina, 27 puntos, esta es una clasificación, pero, urgentemente, necesitas, urgentemente, necesitas, ganar los 4 partidos, de local, quedaría, ¿cuánto hay? 25, 13 y 12, 25, 25, Gracias por ver el video.